Hey que tal compañeros, bienvenidos a un nuevo video de MooOnline Compis, hoy vamos a contestar a un comentario que nos dice Una pregunta, el GMO tiene off-level y la respuesta simple y llanamente es No compañeros, realmente no se porque MooOnline no implementa esto al juego Porque ya hemos visto diferentes servidores privados que tienen esta opción Si es que tu no sabes, el off-level te permite leviar cuando tu no estas conectado Es decir, cuando la computadora no esta prendida Y esto es grandioso, porque puedes jugar todo el día y cuando te vas a dormir apagas tu computadora Pero tu personaje va a seguir subiendo de nivel, ganando experiencia No se hasta que punto puede recoger objetos, pero la experiencia la va a obtener Esto te permite ahorrar mucha energía y no desgastar tu computadora Y es perfecto, los servidores privados lo tienen, muchos de ellos Pero el servidor oficial no lo tiene No se porque realmente seria una muy buena opción Si quiere MooOnline lo puede hacer de pago, incluso puede crear servidores off-levels de pago Y ganar muchísimo dinero, pero no se porque MooOnline no lo hace Ademas compañero, quiero tocar la herida, quiero hacerte doler ¿Qué es lo que pasa? MooOnline tampoco ha puesto la opción de reconectar al juego Si tu juegas League of Legends, Dota 2 o cualquier otro tipo de juego moderno ¿Qué es lo que va a pasar? Que de repente tienes un bajón de internet De repente se te desconecta el modem por 1 o 2 minutos El mismo juego esta programado para esperar a la llegada de internet Incluso te aparece una pantallita arribita que te dice Reconnect He visto imágenes de servidores privados que tienen esta opción Imagínate que tienes 10 cuentas, Farmeras y PIN Hay un bajón de internet, se te desconectan las 10 cuentas Entonces imagínate loguear otra vez esas 10 cuentas O incluso has dejado tu computadora prendida y se te va el internet justo cuando saliste de casa Y justo cuando estás en el bendito bus Todo ese día se ha perdido porque no tienes nadie que loguee tus 10 cuentas Y creo que MooOnline lo puede hacer de pago Pero no sé por qué no lo hace Hay una opción que cuando tú compras el Gold Ticket Puede reducir el consumo de recursos del videojuego Yo creo que también pueden poner la opción de Reconnect Si es que compras un Gold Ticket o si es que pagas una opción Pero lo pueden poner si es que los servidores privados lo tienen Pero no sé por qué no lo ponen Parece que Adrede MooOnline quiere que estos obstáculos sigan dentro del juego Y no quieren modernizarse Ese es un gran problema Pero bueno compañeros dime aquí abajo qué es lo que opinas tú Y nos vemos en otro video Así que ¡Adiós!